Un Dini con... Creo que... Así es. Anda poniendo estado. Anda poniendo estado para que lo vean. Y bueno, un Terri contra un Dini único que puede morir muy rápidamente contra... Ahí inician. Y pues... Vamos a ver. Este es otro caso en el que, aunque trato de ser imparcial en cuanto al personaje, sí siento que aunque Terry es bastante más fuerte igual todo recae en el jugador. Claro. Es una experiencia que tienen los machos. Así es. Pues la verdad yo a todos los veo muy equiposivos en el personaje. Eh... Y incluso teniendo ahí como... Cataporte... O sea... Cataporte, perdón. Eh... Unos cintillitos. Y pues... Terry teniendo... Pues... Unos... Muy... Muy complementes. Sobre todo si se entienden con... El Goh. Ah, sí. Este... Sin duda ha hecho el Goh siendo... Entonces... Es como el Rage Drive de Casuya, pero infinito. Jaja, a mi parecer. Sí. Y justamente ya como cuenta con el Goh... ¿No? Nah, no. Este... Ah, bueno. Este... Justamente vemos como ya cuenta con el Goh, este... Y pues en cualquier momento... No... No necesariamente tiene que ser... Este... Una opción... Al azar. Pero pues este... Sigue siendo una opción... A mi parecer un poco segura. Pero... En este caso... Contra Didi podría ser un poco más difícil. Ya que es un personaje bastante pequeño. Rápido. Y pues este... Tiene que estar encima de ti a todos los momentos. Y... Les... Y... 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 Lesly... Desafortunado. Con por un caos... Para dar este... Y... No... Bueno... Ya que de esta presente... Con... Y... Pues justamente... Acaba diciendo eso... Y... Que pues... Muy mortal, ¿no? Una de las mejores... Del parque... Y... Justamente... Del combo... De banana... A downer... O upstage... Este... Tal vez... Hubiera conectado... A otro downer... Si lo hubieran mandado... Un poco más abajo... Pero... Así es... Y... 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 Y vemos que va a hacer un set up Va a esperarlo para arriba Y ahí Y viene el lugar para Terry Para poder salvar Ponen mucho peligro A este buen Terry Me sorprende que lo haya matado Terry es un personaje bastante pesado Tal vez es cuestión de NDI Igual como por ejemplo en las trocas anteriores Me sorprende un poco que al hacer down throw Hiciera el DI hacia afuera O tal vez no hizo DI Ya que si lo hubiera hecho hacia adelante Es que no hubiera conectado Yo estaba esperando Un offer de parte de Chaos Entonces tal vez También lo esperaba Por nada Bueno si es cierto Aunque pues también es que Si está afuera del escenario Yo diría Lo que más buscaría Porque en caso de que también funcionaría Éramos un Laker con Arsene Este un down throw Y como ellos esperan que haga Un throw hacia afuera Este van a hacer DI hacia adentro Y ya puede conectar El... El... Bueno el DI Y aquí vemos el cambio En el juego 2 Este Akazuya Personalmente Yo pienso que sería una opción Un poco más Difícil Pero Este... Podría funcionar Pues afortunadamente Vemos O bueno Afortunadamente Para Chaos Vemos un 0 Pero parece que Kazuya Está batallando más Y la verdad Ya lo habría venido Y la batalla Más para lograr Pensar Un mismo De un personaje Muy rápido Y pues Kazuya No teniendo la mejor De la velocidad Es decir Sí Kazuya Este tiene Justamente Escucho Que tiene el peor Estado de desventaja O uno de los peores Estados de desventaja De todo el juego Este Akaz Pues Batalla bastante Bueno No batalla bastante En hacer el juego Even O matar Pero pues este Normalmente Cuando está bajo presión Pues no Todas las personas Van a ser Seguras O incluso puede Que lleven A un kill Y pues a personajes Como Dedicon Que son bastante Pequeños Y es también Un poco más Pequeado Incluso Conotar Cualquier tipo De entrada Si es Que iba a dar A la batalla Por favor Y es un favor Que iba a dar A la batalla Con ello Que iba a recuperar Como que digo Como que creo Que Kazuya La temprana En esta batalla Mucho Con todo Un conto Para entrar Sobre todo Uno Ahí Hay un backer Uy Me destrozó Creo que si hubiera Este Agarrado La esquina Un poco más rápido Me hubiera brincado Para hacer un backer Y pues Lo hubiera Mata Antes Un poco más rápido Y Un poco más rápido De parte de Kaucin Mostrando el nivel De delicia Y pues Llevándose este Set Y avanzando En esta bracket Recuerden que estamos En Ragnarok Un gran torneo Estatal